Bienvenidos a John Keating Chevrolet, estamos localizados en el 2100 Crosby, abajo de la bandera de los Estados Unidos enorme, así es que no tiene pierde, recuerde que aquí es la casa de los autos y camionetas nuevas y semi nuevas, aquí lo vamos a estar esperando porque todo mundo va a salir aprobado, si tiene buen crédito, mal crédito, tal vez una bancarrota o hasta si no tiene su seguro social, se puede tener el número de ID del IRS y aquí le vamos a decir que usted va a salir aprobado, le vamos a dar ese financiamiento, si usted está buscando financiamiento por primera vez, aquí se lo vamos a dar, que tal si solamente tiene su matrícula y no tiene su licencia de conducir de aquí de Estados Unidos, pues tráigase la matrícula y usted va a salir manejando en John Keating Chevrolet, vamos a ver lo que tenemos por aquí, vamos a abrir este programa con este hermoso Camaro, este es un 2011, como ustedes pueden ver este tipo de carros es para las personas que les gusta ir muy nice, muy deportivos por todos lados, es un carro convertible de dos puertas, viene súper equipado con todo lo que necesita por dentro, también por fuera y déjeme le digo el precio de este carrito, usted se va a quedar con la boca abierta, ya que usted solamente va a tener que dar pagos de 205 dólares, usted escuchó bien, 205 dólares y mire nada más, esos pagos le van a caer muy bien a su bolsillo, porque ahorita como está la economía tenemos que estar manejando un auto que no solamente nos va a salir bueno, pero que también es un auto que va a caer muy bien con el bolsillo, este carrito mire nada más como se va a ver usted, súper nice, recuerde que nuestros autos aquí en John Keating Chevrolet tienen garantía de 5 años o 100 mil millas en todos nuestros autos usados, vamos a ver lo que tenemos por aquí, aquí tenemos un Malibu, los Malibu son carros muy muy buenos porque salen muy buenos, no solamente están bellos por dentro y por fuera como usted puede ver, pero este tipo de carro le va a salir muy bien, también con la gasolina, este es un 2013 Malibu y usted se lo puede llevar con el precio muy bueno, muy económico y los pagos están bajos de hasta 175 dólares, 175 dólares, mire nada más el carrazo color gris, cuatro puertas, aquí se puede ir manejando por toda nuestra hermosísima ciudad, tiene ya su aire acondicionado, viene súper equipado por dentro, muy bueno para la familia, este tipo de carro aquí en John Keating Chevrolet puede ser de usted, recuerde que también ya llegaron nuestras Silverados 2014 y déjeme le cuento que todas las Silverados 2013 tienen un descuento de hasta 15 mil dólares, así es que véngase para acá, si a usted le gustan esos autos, le vamos a recomendar que se venga a John Keating Chevrolet, recuerden que todos nuestros autos nuevos tienen cero enganche, cero pagos hasta noviembre de este año, así es que es cero dolor de cabeza, véngase para acá en Crosby a ver a sus amigos de John Keating Chevrolet, por aquí les presentamos este Lincoln, también los Lincoln son carritos clásicos que le van a salir muy buenos y muy económicos, sobre todo aquí en John Keating Chevrolet, este es un 2009 Lincoln y usted se lo puede llevar con los pagos tan bajos de 135 dólares, cuatro puertas, súper equipado, color gris, tiene sus asientos de piel, así es que no solamente es un carro que usted puede manejar y que va a decir, este carro es luxurious, como decimos, está muy nice, pues también el precio y los pagos tan bajos le van a salir muy bien al bolsillo, ya sabemos que la gasolina sigue subiendo y subiendo, subiendo, pero carritos así como este le va a salir muy bien, muy económico, no solamente con los pagos, sino que también con la gasolina, ahora aquí en John Keating Chevrolet también tenemos un departamento de servicio que está abierto de lunes a sábado, de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde y los sábados hasta la 1 de la tarde, si usted necesita un aventón o necesita que le prestemos un carro, también lo hacemos para que usted se pueda ir a dar todas las vueltas que necesite, vamos a ver lo que tenemos por acá, wow, miren nada más, este es un 2014 Impala, para que vea que ya también nos cayeron los 2014 Impala, este Impala se lo puede llevar paguitos tan bajos de 230 dólares, 4 puertas, súper equipado por dentro, por fuera se ve súper nice, ya sabe que estos Impala son también carros clásicos que a todo mundo le gusta manejar y a lo mejor usted piensa, ay es que no sé si lo voy a poder manejar, pues miren nada más, asientos de piel, el Tyson City Player, que rico el aire acondicionado allá adentro en estos días tan calorosos aquí en Houston, usted aquí en John Keating Chevrolet se puede llevar este carrito, aquí somos la casa de los autos y camionetas nuevas y seminuevas, tenemos un gran, gran inventario y ahora con su compra aquí en John Keating Chevrolet le vamos a regalar la gasolina y no solamente eso, sino que también le vamos a regalar 850 dólares cash, usted lo escuchó bien, 850 dólares cash y la gasolina con su compra de un auto nuevo o también seminuevo, vamos a ver lo que tenemos por aquí, este es otro color también plateado, este está más o menos muy, muy, como para la familia, tal vez para la mamá, tal vez para la estudiante que lo necesita para la escuela, 4 puertas, un 2012 Fusion con los pagos tan bajos de 125 dólares, miren nada más, está bello este carro y recuerde que aquí nuestros autos en John Keating Chevrolet tienen garantía de 5 años o 100 mil millas de bumper to bumper, eso es para todos nuestros autos seminuevos, ahora nuestros autos nuevos, hacemos aquí la promoción de 000, 0 enganche, 0% de financiamiento, 0 pagos hasta noviembre y 0 dolores de cabeza, aquí todo mundo va a salir aprobado en John Keating Chevrolet, porque si usted tiene una banca rota, si tiene buen crédito, mal crédito, a lo mejor nada más tiene la matrícula, aquí se la puede traer y aquí va a salir usted manejando, aquí todo mundo va a salir financiado, aunque sea su primer financiamiento, miren nada más, qué bonito color en este carrito, me encanta porque es un color diferente, es azul, es azul navy, un 2011 Jetta tenemos por acá, con los pagos tan bajos de 120 dólares, 4 puertas, súper equipado por dentro, en este carrito se puede llevar a toda la familia muy, muy a gusto por donde usted necesite que ir, ya los niños van a entrar a la escuela, necesitamos un carro en el que nosotros podemos depender para llevar a los chiquitines a la escuela, este carrito es muy dependiente y también tiene suya sus quemacocos, así es que ya cuando ya se empiece a poner un poquito más fresca la noche, pues puede abrir el quemacoco y ir manejando muy bien en nuestra ciudad. Aquí en John Keating Chevrolet estamos localizados en el 2100 Crossby Freeway, estamos abajo de la bandera de los Estados Unidos gigante, así es que no tiene pierde, le quiero invitar a toda nuestra raza que se venga para acá a John Keating Chevrolet, aquí le vamos a dar un buen precio, aquí le vamos a dar ese financiamiento y no importa si tiene buen crédito o mal crédito, una bancarrota, qué tal si es su primer financiamiento, qué tal si no tiene seguro social, qué tal si no tiene su licencia, aquí ya no va a importar porque aquí todo el mundo va a salir aprobado, tráigase su número de Tax ID o también la matrícula. Mira nada más, ándele, estas son las camionetas que me gustan, estas son las Silverados, esta Silverados es una 2007, usted se la puede llevar con los pagos tan bajos de 250 dólares, usted escuchó bien, miren nada más esta Silverado, recuerde que todos nuestros autos usados llevan 5 años o 100 mil millas de garantía de Bumper a Bumper, pero miren nada más lo que tenemos, 4 puertas equipadas por dentro, se puede llevar a toda la familia, está súper bella, color blanca, ya sabe que atrás se puede llevar todas las materiales para el trabajo, mirenla nada más, es una preciosidad esta Silverado, recuerde que todas nuestras Silverados 2013 van a tener un descuento, todas nuestras nuevas Silverados 2013 van a tener un descuento de hasta 15 mil dólares y ya llegaron las 2014 que ya pueden venir a checar el dato que van a estar muy muy nice. Aquí en John Kitty Chevrolet tenemos también un departamento de carrocería, si usted necesita algo de reparación con su vehículo, aquí también se lo podemos hacer y no importa qué tipo de vehículo tenga, aquí en John Kitty Chevrolet lo vamos a proteger y le vamos a hacer todo el efecto de daño que usted necesite reparado para su vehículo. Miren nada más, aquí tenemos, wow, aquí tenemos un color rojo, este color rojo que brilla, se ve muy nice, este es un 2007 3 Series por los precios que se van a quedar con la boca abierta y no solamente los precios sino que también los paguitos al mes de 280 dólares, los pagos tan bajos de 280 dólares, nada más, miren nada más, dos puertas, es un color muy bueno no solamente porque va a resaltar sino que pues porque llama mucho la atención, porque no nada más tenemos aquí carros negros y blancos, usted el color que usted quiera aquí se lo vamos a conseguir, dos puertas, es un tipo carro sport, así es que ya viene súper equipado, trae dos asientos de piel, aquí en ese tipo de carro se va a ir muy muy a gusto a donde usted necesite ir, miren nada más, usted nada más imagínese, este es el carro de sus sueños, el que realmente usted siempre ha querido estar manejando, pues aquí se lo vamos a hacer posible en John Kitty Chevrolet, estamos localizados en Crosby y recuerde que con su compra de nuestros vehículos, usted va a recibir 850 dólares cash, y también gasolina, completamente gratis, solamente por comprar con nosotros ya sea un auto nuevo o un auto usado, aquí tenemos una Tahoe, las Tahoe son muy muy populares también porque son vehículos familiares, en este vehículo puede caber toda la familia muy a gusto, cuando ya tienen que llevar a todos los chiquitines a la escuela, esta es una 2011 y como usted puede ver es un color súper bello, este es un baby blue que no se ve mucho, este color es muy único, en este tipo de carrito es el que usted realmente quiere, esta camioneta, señora dígale a su esposo que la traiga porque usted necesita esta camioneta para que usted se pueda llevar a todos los chiquitines a andar de vuelta y vuelta y todos muy a gusto, no solamente usted sino que también pues la mamá se va a ir muy a gusto, una 2011 Tahoe con los pagos tan bajos de 230 dólares por tamaño camionetona, miren nada más por dentro asientos de piel, súper equipado, trae aquí su navegación, trae todo por dentro, todo por fuera y el color es lo que me tiene bien fascinada, porque este tipo de color no se ve mucho, pues aquí en John Keating Chevrolet va a encontrar pagos así como esta, con precios bajos y con esos pagos que se va a quedar usted, ay no, ¿a poco sí? ¿Sí es cierto? Pues claro que sí, aquí en John Keating Chevrolet estamos localizados en Crosby y no solamente usted se va a quedar anodado con esos pagos tan bajos y con esos precios, sino que también porque si usted tiene buen crédito, si tiene mal crédito no importa, hasta si no tiene seguro de social también no importa, tráigase su número del IRS, del ID, aquí se lo vamos a aceptar y también si usted tal vez no tenga una licencia de conducir, bueno pues tráigase la matrícula y con esa matrícula usted también puede salir manejando, miren nada más lo que tenemos aquí, aquí tenemos un 2012 Versa con los pagos tan bajos de 110 dólares, cuatro puertas, muy económico, súper equipado por dentro, aquí se va a ir muy a gusto, este tipo de vehículos es para tal vez el adolescente que tenga ya en la casa que se va a ir a la escuela, tal vez sea ya senior en la high school o también se va a ir al colegio, pues este tipo de carrito para la mamá y el papá que están ayudando a su adolescente, este le va a caer muy bien, muy económico, muy práctico, aquí se va a poder ir al trabajo, a la escuela y le va a salir muy bueno y también muy económico con la gasolina, que es otra cosa que tenemos que checar, en John Keating Chevrolet usted es nuestra prioridad, aquí vamos a hacer todo lo posible para que usted pueda salir manejando, ya tenga buen crédito, mal crédito, no importa y recuerde que con su compra le vamos a regalar 850 dólares o la gasolina también gratis, en John Keating Chevrolet estamos localizados en Crosby, no tiene pierde, aquí les presentamos un 2013 Cruise con el pago tan bajo de 185 dólares, este color es un color oro, cuatro puertas equipado por dentro, miren nada más como tiene ya todo equipado, su radio, su aire acondicionado, que es algo muy muy bueno en esta ciudad tener, porque ya sabemos que los calorones se vienen, que uff, no solamente eso, sino que este tipo de carro le va a salir muy práctico y muy económico también con la gasolina, que es otra cosa que hay que pensar, aquí en John Keating Chevrolet nosotros siempre pensamos en usted, usted es nuestra prioridad, recuerde que somos la casa de los autos y camionetas nuevas y semi nuevas, porque tenemos un gran inventario, estamos localizados en Crosby, tenemos un departamento de servicio también para su auto, que está abierto de lunes a viernes hasta las 7 de la tarde y los sábados hasta la 1 de la tarde, si usted necesita un aventón o necesita que le prestemos un auto para que usted se pueda dar sus vueltas, aquí lo vamos a hacer posible en John Keating Chevrolet, miren nada más, aquí tenemos una F-150, una 2007, con el pago tan bajo de 190 dólares, 190 dólares por este camionetón, cuatro puertas, color oro, súper equipada, muchísimo, muchísimo, está muy amplia, así es que va a tener muchísimas partes por adentro, por cómo irse bien, bien a gusto, ya si va al trabajo, si la va a usar tal vez para la escuela, si la va a usar para la familia, o si va a lo mejor a salir del pueblo, aquí en John Keating Chevrolet va a poder encontrar estos tipos de vehículos, que usted pueda decir, ok, esta camioneta la quiero porque es para mi familia, ya vamos a estar saliendo de vacaciones, o tal vez la necesito porque ya los niños van a entrar a la escuela, y necesito un auto que me vaya a salir bueno, y que también no me vaya a doler el bolsillo cuando lo vaya a comprar, pues aquí en John Keating Chevrolet se va a encontrar todo eso, recuerde que todos nuestros autos usados tienen 5 años, o 100 mil millas de garantía, bumper to bumper, y cuando haga su compra con nosotros, le vamos a regalar 850 dólares, y la gasolina, completamente gratis, para que no diga, aquí tenemos una 2012 Star-Bex, con los pagos tan bajos de 165 dólares, 165 dólares, estos paguitos le van a caer muy bien a todo, es cuatro puertas, ya trae sus vidrios ahumados, equipada por dentro, por fuera se ve bellísima, aquí va a ir todo mundo muy a gusto, porque ya sabe que cuando nosotros viajamos, queremos que nuestra familia vaya a gusto, queremos que los niños vayan a gusto, este tipo de vehículos es familiar, como usted puede ver, por dentro está bellísimo, y también por fuera está que uff, aquí en John Keating Chevrolet, en Crosby, lo vamos a estar esperando, tráigase a toda la familia, a lo mejor se puede llevar un carrito, hacer un test drive, para que usted pueda ver, lo súper económico, lo bien que lo vamos a tratar como en familia, aquí en John Keating Chevrolet, todo mundo va a salir aprobado, si tiene buen crédito, mal crédito, tal vez una bancarrota, hasta si no tiene su seguro social, o su licencia, tráigase la matrícula, aquí se la vamos a aceptar, y si es su primer financiamiento, pues qué bueno, porque aquí le vamos a dar esa oportunidad, porque todo mundo va a salir financiado, aquí en John Keating Chevrolet, vamos a ver lo que tenemos por aquí, este es un 2013, este es un Corolla, y esto se lo puede llevar, con los pagos tan bajos de 135 dólares, 135 dolaritos en pagos, esto está muy bien, cuatro puertas, equipado por dentro, miren nada más por fuera, está bello este auto, blanco, ese también, es como un carrito, si usted está buscando un carro, que vaya a ser económico, para mamá, papá, que ya tiene a su estudiante, que se va a ir a la escuela, también necesita un carrito, para que ya ellos puedan estar yendo a trabajar, y después a la escuela, o al colegio, pues este tipo de auto, es el que usted necesita, para su estudiante, aquí en John Keating Chevrolet, le vamos a hacer, esos préstamos que usted necesite, para que usted, pueda comprar el auto, que realmente necesita, aquí le vamos a dar, buen financiamiento, a todo mundo, así es que no importa, si tiene buen crédito, o mal crédito, porque nosotros somos, la casa, de los autos, y camionetas, usadas, y nuevas, aquí tenemos, el mayor inventario, en John Keating Chevrolet, en Crosby, miren nada más, lo que tenemos aquí, esta es una Texas Edition, estas son las que me gustan, porque están, muy muy buenas, y este es un camionetón loco, esta es una Texas Edition, Silverado, esta está, nueva, miren nada más, cuatro puertas, son las que ya nos acaban, de llegar 2014, que les estaba, yo comentando antes, esta 2014, está súper equipada, miren nada más, qué preciosura de camioneta, es una color negra, parece caballo, este, esta camionetona, pero está súper bella, por dentro, por fuera, como que está, un poquito más, más grande, que la 2013, tiene un poquito más, más parte de exterior, que es lo que me gusta, también a mí, porque aquí, se puede ir muy bien, también la familia, pues como le decía antes, todas nuestras Silverado, 2014, ya llegaron, y también, nuestras Silverado, 2013, mientras que nos alcance, mientras que puedan estar aquí, porque se van a ir, como pan caliente, bueno, las 2013, van a tener descuentos, hasta de 15 mil dólares, usted escuchó bien, ahora recuerde, que todos nuestros autos usados, tenemos aquí, la promoción de 000, cero financiamiento, cero pagos hasta noviembre, cero enganche, cero dolores de cabeza, todo para ayudarlos a ustedes, en nuestros autos nuevos, aquí tenemos, una 2011 Cruise, este carrito, también muy práctico, muy económico, con los pagos tan bajos de, ¿saben qué? 85 dólares, pagos tan bajos de 85 dólares, cuatro puertas, súper equipado por dentro, igual por fuera, miren nada más, es un auto también familiar, es un auto más práctico, más económico también, ese paguito, le va a salir muy bien, a todo mundo, en nuestro bolsillo, y también súper económico, con la gasolina, que eso es algo que ahorita, cuando estamos comprando autos, tenemos que también, darnos cuenta, si es algo que nos va, a también ayudar nuestro bolsillo, porque queremos andar, manejando un carro bueno, pero también que nos salga bueno, y que también, también el precio, nos salga muy bueno, pues aquí en John Keating Chevrolet, le vamos a satisfacer al cliente, porque todo eso, le va a salir muy bien, miren nada más, lo que tenemos por aquí, esta es otra, Silverado 2014, para que vea que las tenemos, de todos colores y sabores, esta es una, blanca Silverado, 2014, aquí, usted se la puede llevar, recuerde que lo vamos a estar esperando, en John Keating Chevrolet, en Crosby, muchas gracias, por acompañarnos, nos vemos a la próxima, aquí los esperamos, en John Keating Chevrolet, y, 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 Gracias por ver el video.